y cuando que empiezan los palos navideños empezamos el 1 de diciembre barrio por barrio ya tú sabes con con quemado y telenor alegría sabor para ti navidad con telenor 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 mi puerta gente mi puerta pasa mi puerta marca de vieja que lo que pasa mi puerta gente mi puerta pasa